Barcelona es una de las ciudades más importantes en el mapa internacional de la medicina, con centros de reconocido prestigio y con especialistas expertos en las áreas más avanzadas de la medicina, especialmente de la oftalmología. Barcelona tiene algunos de los centros médicos más valorados en los indicadores internacionales, como el Good Clinical Centers. Área Oftalmológica Avanzada es un centro especializado en la visión y enfermedades de los ojos, con más de 30 años atendiendo a pacientes y con una gran experiencia en los campos de la investigación y la docencia. Es uno de los centros pioneros en la moderna cirugía refractiva y de las cataratas, con un equipo médico que cubre todas las subespecialidades de la oftalmología, colaborando con la Universidad Politécnica de Cataluña, en diversos proyectos clínicos y en el desarrollo de nuevas lentes intraoculares y tecnología láser para la cirugía refractiva. Dispone de un servicio de atención específico al paciente internacional. El doctor Vergés es fundador y director de área oftalmológica avanzada y durante más de 30 años ha combinado su actividad clínica, docente e investigadora en colaboración con diversas universidades nacionales y extranjeras. Completó su formación con estancias en el extranjero, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, vinculándose a su regreso a la Universidad de Barcelona como titular de cátedra y director de área oftalmológica avanzada. El doctor Vergés es uno de los especialistas en cirugía refractiva y cataratas más reconocido internacionalmente, siendo miembro del comité directivo de la prestigiosa International Society of Refractive Surgery y de la American Academy of Ophthalmology. Área oftalmológica avanzada dispone de la más moderna tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades oculares. Apostando por la medicina preventiva y predictiva, se ha incorporado alta tecnología como Pentacam para el estudio tridimensional de la córnea, LENSTAR para el cálculo de alta precisión de las lentes intraoculares, OCT OptoView para la detección precoz del glaucoma y el estudio de las patologías de la retina y el queratógrafo para el análisis de las glándulas de meibomio y el diagnóstico del ojo seco. El objetivo de área oftalmológica avanzada es proporcionar una atención integral de máxima calidad con la última tecnología y los mejores especialistas.